Y para mí era un reto grande, ¿no? Interpretar a una mujer así en una historia de época, una mujer con la que rompe con cualquier tipo de códigos sociales. Dependemos mucho de nuestra capacidad de estar presentes en el momento y al mismo tiempo alcanzar un nivel de concentración que nos permita expresar la emoción de ese personaje en ese momento, las palabras que está contando. Me gusta cómo empieza la serie y admito que me sorprende mucho. Me parece genial que empiece ofreciéndonos algo diferente. ¿Cómo fue para ustedes toparse con el guión? Pues la verdad, una buena sorpresa. Porque creo que desde el principio, digo, cuando supimos que nos quedamos, es esta urgencia por empezar a leer y empezar a ver de qué se trata y hacia dónde va y tal. Y a mí me parece que está muy bien escrita y muy bien llevada. Los personajes están como muy bien delineados, por así decir. Y ya cuando como actor empiezas con un buen guión, te da mucha libertad para tú empezar a crear tu personaje a raíz de ese guión. Entonces para mí fue una buena experiencia, la verdad. La leyenda de El Zorro narra una historia única, electrizante, una historia que nos hace viajar en el tiempo. ¿Cómo fue para ustedes trabajar en las costumbres, los movimientos y las formas de hablar? Queríamos, obviamente, respetar la época en la forma de hablar, en la vestimenta, pero también modernizar para que fuera entretenido y no anclarnos a una época que nos colocara en un lugar aburrido o demasiado puesto, porque necesitábamos esa dinámica, esa rapidez en los personajes. También han aparecido personajes femeninos que en este momento se interpretan como deben, como mujeres muy poderosas, con vestuarios que les apoyan para eso. Entonces creo que hay un respeto por la tradición y la época, pero también una modernización necesaria del vocablo, de la palabra y de la forma de algunos personajes en la creación. ¿Cómo fue para ti darle vida a este personaje? Gracias. La verdad, muy divertido. Lolita es una mujer completamente moderna, adelantada a su época, y para mí era un reto grande, ¿no? Interpretar a una mujer así en una historia de época, una mujer con la que rompe con cualquier tipo de códigos sociales, que busca romper estereotipos, de no... Ella no trata de encajar en ningún molde, y no lo hace porque sea una mujer rebelde, lo hace porque es una mujer de un espíritu muy libre. Y como actriz, darle vida a Lolita fue muy, muy divertido. Me dieron también, tengo que agradecerle al equipo creativo, a Carlos Portela y a Javi y a Jorge, a nuestros directores, porque me dieron mucha libertad para añadirle cositas a mi personaje que yo me puse a crear, y me divertí mucho, que creo que era lo importante. ¿Cómo hacen para no repetirse? Muchas gracias. Gracias. Bueno, no nos repetimos, pues no sé, la verdad, supongo que intentando estar presentes siempre, los actores dependemos mucho de nuestra capacidad de estar presentes en el momento, y al mismo tiempo alcanzar un nivel de concentración que nos permita expresar la emoción de ese personaje en ese momento, las palabras que está contando, y al mismo tiempo hacerlo de una forma orgánica, porque estás ahí, en ese momento, viviéndolo. Entonces creo que va un poco sobre eso. Es que también metiéndonos en el mundo actoral y en la técnica actoral, podemos estar aquí dos días, pero sí, es un poco eso. ¿Tú qué piensas? Sí, un poco eso, que creo que como actor siempre el reto es, prácticamente yo lo veo como un vaso vacío, y cada vez que vas a interpretar un personaje es llenarlo de esa nueva esencia y de esa nueva persona que vas a interpretar, para que así no... Sí, o sea, no somos Miguel y Renata cuando estamos en la pantalla, ¿no? O sea, eres un personaje y una persona completamente diferente, en cada uno de ellos. Entonces creo que es parte de la creación del personaje desde cero. La concentración también ayuda mucho, a nivel actoral, como estar muy concentrado, presente, consciente, bueno, sí. Estoy esperando acabar todos los capítulos, que son 10, pero ¿podrían darnos un adelanto de si habrá una segunda temporada? Bueno, eso dependerá mucho del público. Sí, depende de que la vean y que les guste. Exacto. ¡Chao, gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!